Con un palo clavado sobre una alcantarilla o registro de agua, se advierte a los peatones el peligro que les representa esa peligrosa trampa que tienen que evadir. En la calle Hidalgo, frente al número 388 del centro histórico, se encuentra este potencial peligro por la gran cantidad de personas que caminan sobre esa banqueta. El registro de agua potable tiene mucho tiempo dañado y para evitar más accidentes de los que ya se han registrado, fue colocado el palo de madera. Los peatones que con frecuencia caminan por esta banqueta solicitan a aguas de saltillo o al municipio que reparen la tapa metálica que se hundió y provocó que se hiciera un peligroso boquete, donde pueden caer o tropezar las personas, sobre todo los adultos mayores y quienes utilizan bastones o sillas de ruedas. Este es el potencial peligro para muchas personas que pasan por esta calle de Hidalgo. Fue colocado este palo en señal de advertencia a los peatones que por aquí circulan, pero lo más recomendable es que esta rejilla sea reparada. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.